y quería que nos contara un poco sobre la obra. Buen día, Débora, ¿me escuchás? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Estás próxima al estreno, así que quería que nos contaras un poquito sobre la obra y cómo va todo. Vale, gracias. La verdad que súper contentas. Es más, hoy tenemos el ensayo general con el técnico ahí en la sala, así que muy emocionadas. Vamos a estar a partir del 7 de mayo, el sábado 7 de mayo a las 8 de la noche, todos los sábados de mayo en Teatro Animal, que está ubicado en Castro 561, en Almagro. La verdad, un teatro muy bonito, donde también hay un patio muy lindo, donde se puede tomar algo. Y bueno, cuento un poquito de qué trata la obra. Dale, dale. La obra trata de una madre que es viuda con sus dos hijas. Es una familia de clase alta que cae a menos cuando fallece el esposo de esta madre. Y hay un tesoro ahí en la familia que no quieren dar a vender, esta madre. Entonces, bueno, esta madre llega con una decadencia mental, está ahí un poco mal de salud, pero está aferrada a ese tesoro donde, bueno, las hijas quieren tratar de conseguirlo y hacen todo lo posible para tratar de conseguir y de salir adelante. Es una tragicomedia muy graciosa donde estos personajes grotescos dan también a entender, bueno, cómo es ese presente que están viviendo y que es también esa ilusión, ¿no?, que tienen esos personajes para ese futuro. Y decime... La verdad que... Decime, Débora, ¿cómo comenzó este proyecto? ¿Cuánto tiempo les llevó ponerla en escena? Bueno, este proyecto nace en el 2019 con otra actriz incluso. Tengo tres funciones, cuatro funciones, pero bueno, después en el 2020... Claro, por la pandemia, claro. Y bueno, se cayó, una de las trece se bajó, así que en medio de la pandemia, en medio del encierro, fue tratar de decir, bueno, continuamos con este proyecto porque es un proyecto que amamos de verdad, yo como directora y como actriz, y dije, bueno, tenemos que sacarlo, después de la pandemia tiene que resurgir como nosotros vamos a resurgir, ¿no? Y así que, bueno, ahora logramos estrenar después de esos dos años guardados, y con nueva actriz, así que es un reno también para la obra y para nosotros, y sería un placer que puedan venir a disfrutar de esta fiesta, ¿no? Que también es el teatro independiente. Claro, y decime, vos, ya lo dijiste también, compartís la dirección, haces la dirección, ¿cómo es esto de actuar y dirigir al mismo tiempo? Contanos un poco. Es un desafío. Claro. Por momentos no es fácil, pero la verdad que es un desafío. Con Silvina Borda, que es la otra directora, nos conocemos hace 15 años, nos conocimos en la Facultad de Arte, nosotras somos oriundas del interior, por eso nuestro grupo independiente se llama Impulso, porque es el impulso del interior. Y la verdad que nos manejamos muy bien, porque tenemos una mirada parecida. Obviamente que por momentos no, como todo, como toda relación, ¿viste? Porque pasa a ser también un poco una relación con una pareja. Pero la verdad que nos dividimos muy bien las tareas. Cuando ella me dirige a mí, cuando yo la dirijo a ella, y nuestras miradas para dirigir la escena en total, ¿no? Toda la apuesta. Así que, bueno, es llegar a acuerdos y tratar sobre todo que no sean decisiones caprichosas o decisiones personales, sino que mirar el macro, ¿no? Desde afuera y decir, bueno, qué es lo mejor para este hijo, ¿no? Que es la obra. Claro, y decime, bueno, ¿de qué lugar del interior vienen? Somos de Tandil. Ah, qué lindo lugar, hermoso, qué lindo que es Tandil. Hermoso. Acá es cerca, además es bastante cerca, parece. Es bastante cerca, podemos volver a visitar a nuestras familias. Nosotras fuimos allá, estudiamos allá, y hace casi cinco años que nos vinimos para acá y dijimos, bueno, antes que nos vayan a gustar las oportunidades, salgamos a buscarlas nosotras, y así fue como nos volvimos a unir, ¿viste? Porque, bueno, la vida te va separando y cuando llegamos acá nos volvimos a reencontrar y, bueno, y armamos este grupo que tanto corazón le ponemos. Y además, ¿sabés qué? Es un buen momento porque hay como, bueno, debe ser que la gente, tardamos tanto, estuvimos tantos tiempos encerrados, que hay como, está como revitalizado el teatro, la gente tiene ganas de ir, hay público, el teatro seguro, así que seguramente va a concurrir público porque a donde voy hay público, en teatro, en grandes producciones y también en teatros más independientes, donde los grupos son más chicos, siempre hay público, así que eligieron un buen momento para reiniciar. Muchas gracias. Nosotras creemos que sí, porque la gente estuvo tanto tiempo encerrada y tanto tiempo sin poder disfrutar de algunas cosas que es como que ahora despertó también eso que nos impulsa a decir, bueno, queremos disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, porque no sabemos cuándo puede, qué puede pasar, ¿viste? Estamos ahí con esa incógnita. Entonces, la gente está con ánimo y también es invitar a que la gente que todavía tiene ahí como un poquito de miedo, de que me da miedo salir o qué pasará, invitarlos a que el teatro es seguro. Así como salimos a comer, incluso el teatro a veces es un poco más seguro, hay ventilación también, la gente tiene el barbijo. Sí, esto hablamos cuando conversamos con otros directores y otros actores y lo repetimos permanentemente, porque como la gente no habla, tiene que escuchar, tiene el barbijo bien puesto, se controlan los teatros que se tenga el barbijo bien puesto, hay una seguridad extra, que es que uno además no habla, o sea que no es un lugar que produzca así un contagio importante y eso además ya está comprobado. Bueno, contanos un poquito bien los datos de la obra, el elenco, todos los datos de la obra, ¿cuánto sale la entrada para el público? Dale. Las personas que actúan es Denise Mises, Silvina Borda y yo, quien les habla, Débora Andrés Fati. La obra está en Animal Teatro, que está en Castro 561, en Almagro, en Capital Federal. La entrada sale a 800 pesos y la funciona en los sábados a las 8 de la noche. La entrada la pueden conseguir por alternativa teatral, que la pueden pagar por tarjeta de débito o con crédito, y si no, también la pueden adquirir en la puerta del teatro. Bueno, sí, el precio es muy acomodado, generalmente el teatro independiente tiene un precio acomodado y la verdad que 800 pesos es barato para lo que sale ahora. Y también hacemos hincapié, porque lo hemos hecho con otras obras también, que han adelantado un poco el horario. Antes el horario central por ahí era a las 9 de la noche, 9 y media, ahora van a las 8, lo que también favorece que el público vaya así más confiado y que después tenga tiempo si quiere tomar algo o comer algo, ¿no? Tal cual, por eso mismo elegimos ese horario a las 8 de la noche, para que la gente no tenga que salir tan tarde ahora que empiezan un poquito los fríos y que después si quiere ir a cenar puedan ir a cenar tranquilos, puedan ir a tomar algo y no estén a las corridas tampoco. Y el precio, me encanta que lo menciones, porque es algo que tuvimos que lidiar mucho. No queríamos que salga tan caro para que sea accesible y que realmente puedan acceder a ver esta obra. Así que por eso tratamos de mantener un precio que es el precio que se estaba manejando en enero, febrero, porque hay muchas obras que ya aumentaron y nosotras quisimos mantener ese precio para que realmente la gente pueda venir. Bueno, así que estrenan el 7 y bueno, desde acá, desde el programa, los vamos a recomendar. Siempre apoyamos el Teatro Independiente, así que te agradezco este ratito y para despedirte no sé si querés agregar algo más sobre la obra. No, solamente agradecerles a ustedes por este espacio y que más allá de que vengan a ver esta obra, que realmente la recomiendo del corazón, vayan a ver teatro de sus amigos, teatro de sus barrios, que conozcan, porque realmente el Teatro Independiente General funciona gracias a que la rueda siga girando. Así que bueno, este es un mensaje general para también apoyar a los artistas independientes. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Bueno, te mando un abrazo y bueno, ya la vamos a ir a ver también. Te mando un beso. Vale, los esperamos con mucho gusto. Chau, gracias. Chau, gracias. Hablamos con la actriz y directora Débora Andrés.